Hola amigas y amigos, mi nombre es Johnny Boy y estamos aquí en Boys Productions Pues mucha gente tal vez me recuerda por temas como Acércate y desde que no estás aquí Gracias por el apoyo recibido en la radio Y bueno, en esta ocasión pues me han preguntado como es el proceso para hacer una nueva canción Y estamos aquí con estas camaritas que entraron hasta el rinconcito donde nosotros hacemos nuestra música Para mostrarles más o menos como es que se hace una canción Primero que nada a todos los que están iniciando en esto y que a veces los recursos son muy cortos Déjenme decirles que no se necesita mayor cosa pero si unas cuantas aparatos que tengan bastante fidelidad Y ustedes lograrán hacer muchas cosas Nosotros aquí grabamos en este rinconcito de nuestra habitación Luego las canciones preterminadas se van a un estudio más sofisticado donde las masterizan Y ahí están los hits que están sonando en la radio Bueno, para principiar pueden acercarse por acá Nosotros utilizamos una computadora de una memoria bastante alta, verdad Que contenga una tarjeta de sonido que ayude a recibir voces bastante fieles El teclado convencional, el mouse y bueno ya viene la parte musical, verdad En este caso pues dentro de los aparatos técnicos tenemos una consola Que la pueden observar acá que sirve para modular las voces Y recibir la señal que viene desde este micrófono que está por acá, ustedes pueden notarlo Es uno de los pilares o la fuente principal para que las voces salgan muy bien Yo creo que una de las inversiones más grandes para los que quieran grabar es tener un buen micrófono Y saber que la calidad está en aparatos como estos Luego la voz viene para acá y si se acercan por aquí pues aquí estamos trabajando ya el nuevo hit Que se va a llamar para que lo enciendas Que es el nuevo hit de Johnny Boy que esperamos que en este verano 2009 pues todos lo escuchen en la radio Por acá tenemos un software de sonido si ustedes observan la pantalla Es acá donde nosotros grabamos las voces Principalmente para los que están iniciando en este asunto o les gusta mucho la música Déjenme contarles que lo primero que necesitamos es tener un arreglo musical En este caso pues es un arreglo que hicieron en R&B Records Un saludo para los Casanova que me imagino que van a ver este video Y escuchemos un poquito de esta melodía o este arreglo que ellos nos hicieron para esta canción Como pueden notarlo es un arreglo bastante bien hecho y va a ser bien pegajoso Por supuesto en la masterización le van a arreglar algunos adornos pero ya esta es la base para que nosotros grabemos Ya entrando en materia pues desde esta en cuenta que por acá tenemos unas voces que pueden escuchar ustedes Pa' que lo encienda tú, pa' que lo encienda yo Voces totalmente secas que no tienen mayor fidelidad Pa' que lo encienda tú, pa' que lo encienda yo Y tienen que ir acompañadas con tonos bastante graves Pa' que lo encienda tú, pa' que lo encienda yo O tonos bastante agudos Pa' que lo encienda tú, pa' que lo encienda yo Y aunque ustedes no lo crean ya juntan las voces pues ya tienen un mejor sonido Y ustedes pueden darse cuenta de ello ya juntan todas esas voces graves, medias y bajas Y así vamos grabando pues todo lo que prácticamente es la canción Acá tenemos la primera estrofa Solo siento emoción, esa miradita solo me pide acción Sigo yo contigo si eras mi perdición Esa niña linda baila cerca de mí No te muevas tanto que me pongo a sufrir Y si nosotros le agregamos ya la música pues ya va a tener más o menos este sonidito ya en la radio Pa' que lo encienda yo Pa' que lo encienda yo Para la disco para arriba de sonidos pa' que te entretenga La novia llegó fabricando flow No me pidas un respeto, eso se lo siente I can feel it, you can feel it Yo cuando me respondí it Pa' que lo sienta tú, pa' que lo sienta yo Bueno más o menos entonces este es el proceso para hacer una canción Ustedes pudieron observar desde donde comenzó la voz Y como se graban las vocecitas por acá Y que se convierte ya en un hit Esto lo mandaremos a un estudio de grabación para que lo masterice Y está listo en unos días o algo que ustedes lo escuchen en las radios de nuestro país Para concluir pues Aunque ustedes no lo crean Una hoja simple, común y corriente de hace dos días Que la llenamos con lápiz Ustedes pueden ver ahí Está escrita totalmente con lápiz Es la letra que están escuchando Y eso muestra pues de que cualquier papel puede ser fuente de inspiración Mi nombre es Johnny Boy Un saludo para todos los colegas del género Para todos los músicos Para todos los que quieren levantar el arte de nuestro país Y para todos los que nos han apoyado Paz y amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!